Si ustedes quieren hacer un stencil, siempre piensen en algo muy chingón que decir. No dejen de lado tener los materiales que van a necesitar. También no olviden, no olviden, cada vez que salgan a la calle hay consecuencias. La gente, la policía, la raza que te ve y dónde lo vas a colocar. Relájense, respiren, mediten. Encuentran un buen lugar, cómodo para recortar. Cuando vayas por la calle, siempre piensa dónde vas a colocar tu stencil. Siempre va a haber un momento indicado donde lo vayas a pintar. Escoge un buen horario. No lo pienses, sal a la calle y píntalo. Último, tomen un litro de agua. Cada vez trato de que sea lo menos cliché, ¿no? De salir todo de negro con la capucha y la maleta y en la madrugada. O sea, yo te veo así en la calle y si este güey va a pintar en la calle. O sea, yo te veo así en la calle. O sea, yo te veo así en la calle. I O sea, yo te veo así, este güey va a pintar en la calle.